Y más, veo, veo, tienes una cosita, ¿y qué cosita es? El pie para ver con la luz, ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¡Un río! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la luz y la luz, un planeta uniórico y un diverso seño con la luz y la unidad Pero veo, y veo, y qué cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la luz